Cuando voy a restaurar Israel, cuando las cosas van a suceder acerca de las profecías bíblicas, esas cosas son muy importantes, pero en lo que usted debe de enfocarse, lo que debe hacer es ser lleno del Espíritu Santo y laborar hasta que Él venga, eso es lo que nos dice. Ahora palabra tras palabra, ¿por qué está edificando un seminario cuando el rapto puede suceder en cualquier momento? Lo estoy haciendo por lo que dijo aquí. Él puede venir hoy o tal vez en 10 años o 20, 30 o 40 años, pero yo voy a hacer lo que Él dijo que haga, obrar hasta que Él venga, hasta que suene la trompeta de Dios. Porque así es la manera como debe de ser, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, yo quiero usar como tema el día de hoy la importancia del bautismo con el Espíritu Santo. Naturalmente, yo solamente voy a pasar por la superficie porque ¿quién puede gastar la realidad? La total, realmente grandeza, la totalidad del Espíritu Santo es imposible. Pero yo quiero simplemente tocar la superficie y presentar verdades que son importantes para nosotros, la importancia del bautismo con el Espíritu Santo en su vida. Incline su rostro por favor. Señor Padre, mientras ministro el día de hoy, yo lo hago agradeciéndote que cuando me trajiste, me trajiste a este gran Pentecostés y yo pido por la ayuda y gracia de Dios que me ayudes a predicar este mensaje con claridad, con consistencia. Oh Dios, llamando al hombre a arrepentimiento, que tú puedas crear un hambre en el corazón de cada persona bajo el sonido de mi voz, aquí en New Heaven, Connecticut, la gran parte noreste de los Estados Unidos y el mundo, aquellos que están sintonizando a través de la televisión, un hambre de la realidad, un hambre por las cosas del Espíritu, un hambre por la realidad en Dios. Y yo lo pido todo en el nombre de Jesús y todos dicen amén y amén. Yo oro que Dios me ayude el día de hoy a mostrarle a usted qué tan, tan importante, lo necesario que este mandamiento que Jesús da es en nuestras vidas cuando dice en Hechos 1, 4 y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre. Qué importante esto es para usted como un hijo de Dios. Dios, básicamente la iglesia hoy en día es sin consecuencia, inefectiva, insuficiente en lo que tiene que ver con el impacto al mundo, básicamente insignificante, simplemente porque están apartados del bautismo con el Espíritu Santo en el corazón y las vidas de las personas. Eso es absolutamente necesario para que nosotros podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Ahora el Señor me llenó con el Espíritu Santo cuando tenía yo ocho años de edad. Y quiero decir algunas palabras acerca de esa experiencia antes de yo entrar en este estudio bíblico el día de hoy y vamos inmediatamente después del servicio estaremos orando por cada persona que quiera, que ya es salva, ser bautizado en el Espíritu Santo y también enseñamos y predicamos que cada persona que recibe el Espíritu Santo, sin excepción, hable en otras lenguas conforme al Espíritu de Dios da las palabras cuando son llenos del Espíritu Santo. También enseñamos que si usted no ha hablado en otras lenguas conforme al Espíritu Santo, no ha sido bautizado en el Espíritu Santo y cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a hablar en otras lenguas. Muy bien. He sido salvo desde los ocho años de edad, extrañamente, circunstancias extrañas que no voy a explicar, estando enfrente de un cine un sábado en la tarde, no sé, tal vez dos, tres de la tarde, un sábado en la tarde, Jesucristo me salvó. Y dice usted, extraño lugar para ser salvo, y bueno, ahí fui salvo. Yo no recuerdo exactamente qué sucedió acerca de cómo el Espíritu Santo usó al evangelista y los pastores y a los demás para predicar la palabra, creando un hambre en mi corazón por el Espíritu Santo. Yo simplemente, bueno, olvidé eso, pero recuerdo que ese hambre estaba en mí. Y yo quiero que esto esté en usted. Esto está en el corazón de un niño de ocho años. Entiéndame, no estoy tratando de presentar un gran virtud que yo tenía. Yo me sorprendo de la habilidad del Espíritu Santo de entrar en el corazón de un niño. Realmente eso es lo que quiero presentarle a ustedes. Pero yo recuerdo que esa hambre estaba presente, como que era el día de ayer, y siendo franco con usted, nunca se ha ido de mí. Esa hambre de Dios nunca se ha ido. Está en mi ser el día de hoy, tanto como lo hizo en aquel tiempo, como un niño de ocho años en aquel tiempo, ya ahora cuarenta y tantos años atrás. Pero recuerdo que esa hambre estaba en mi corazón por el Espíritu Santo. Como dije, yo sé, bueno, mi pastor predicó de eso, mi mamá seguro me habló de esto, los evangelistas que visitaron hablaron y predicaron de eso, y solamente fue realmente entre semanas, entre el momento de salvación y cuando fui lleno, pero yo tenía tanta hambre que yo salía a la parte de atrás de nuestra pequeña casa y yo tenía un lugar especial donde yo oraba, un niño de ocho años de edad. Yo me arrodillaba al lado de un madero que había allí y buscaba yo a Dios. Si yo hubiese sabido lo que sé el día de hoy, obviamente, tal vez pude haber recibido más temprano, pero no sabía. No sabía cómo entregarme al Señor, pero sí tenía hambre. Yo nunca me perdí un servicio de mi iglesia. Realmente yo no podía esperar hasta que el pastor o el evangelista hacía el llamado, porque en nuestra iglesia, cuando yo era niño, tal vez no es así ahora, pero cuando yo era niño, hacía la invitación para que las personas fuesen salvas, usted recuerda. Y luego, entonces, lo próximo era la invitación para que todos aquellos que querían el Espíritu Santo pasaran. Y yo no podía esperar ese momento. Yo fui el primero en ese altar. Yo quería ser lleno con el Espíritu Santo. Yo lo quería tanto que yo tenía sed de eso tanto. Yo tenía tanta hambre que yo no podía soportar no tenerlo. Yo tenía que tener al Espíritu Santo. Esos días yo recuerdo que sucedieron en mi vida como si fue ayer. Y yo oro que Dios cree un hambre en su corazón el día de hoy hasta que usted pierda todo interés en todo lo demás. Pierda interés en los periódicos diarios. Pierda el interés en lo que está en la televisión. Pierda el interés en lo que está haciendo Hollywood. Y pierda interés en lo que hace la bolsa de valores. Y pierda interés en los hobbies, en las cosas que hace, en todas las cosas que usted tiene en su corazón. Y tenga tanta hambre por Dios hasta que usted quiera que Él llene su corazón y ese corazón sobreabunde y fluya y fluye como un río hasta lo profundo de su alma. ¿Usted entiende de lo que le estoy hablando? Realmente estoy hablando del punto donde es todo lo que sea importante para usted. Usted lo quiere, tiene hambre, tiene sed de eso. Usted dice, hermano Swagger, es que eso es un fanático. ¿Me entendió bien? Ese es un fanático. De lo que yo le estoy contando a usted el día de hoy, hermano, una vez usted entiende un poquito, una vez usted recibe un toque de ese fuego santo, del Espíritu Santo, cuando se aplica a su vida, usted nunca más será satisfecho con predicadores muertos, predicando sermones muertos a congregaciones muertas. Nunca más va a estar satisfecho sentado en un mausoleo. Nunca jamás será satisfecho sentado en una formalidad, sino que usted va a querer un toque del Rey de Reyes y Señor de Señores y el poder del Espíritu Santo en su vida y corazón, porque eso va a revolucionar su vida. Y yo estoy hablando de algo que es más que simplemente un poco que sucede el domingo en la mañana. Yo estoy hablando de algo que es una revolución en su vida, que lo transformará, que abrirá todo lo que es Dios para usted y va a hacer Jesucristo ser vivo en su vida y en su corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Jaleluya! ¡Oh, Señor, ayúdanos! Habla de Jesús, piensa a Jesús, canta a Jesús, come a Jesús, duerme a Jesús, sueña con Jesús, trabaja con Jesús, usted predica a Jesús, usted embarre a usted. Jesús en la mañana, Jesús en la tarde, Jesús en el verano, Jesús en el invierno, Jesús cuando amanece y cuando se pone el sol, cuando duerme y cuando está despierto, Jesús cuando entra, Jesús aquí, Jesús allá y su poder. Usted está lleno de Jesús. ¿Cómo lo sabe Jimmy Swagger? Yo lo sé, porque cambió mi vida. Y yo nunca he volvido a ser el mismo, nunca me he enfriado. Nunca, nunca me he enfriado. El mismo fuego que me tocó 42 años atrás está quemándose más fuerte dentro de mí que antes. Nunca me he enfriado, nunca me he enfriado y nunca planifico enfriarme. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabado Dios! De hecho, si yo fuese a una iglesia donde yo no puedo decir aleluya, yo me levanto y me voy a otra iglesia. Si yo fuese a una iglesia donde yo no puedo levantar mis manos y decir alabado al Señor, voy a buscar una donde yo pueda levantar mis manos y decirte amo Jesús. Si yo voy a una iglesia donde no creen que Jesucristo sana y que Jesucristo salva y que Él hace milagros y que Jesucristo llena del Espíritu Santo, entonces busco una que crea que Jesucristo salva, que Jesucristo llena, que Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y que Jesucristo hace milagros y Jesucristo vuelve otra vez. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No se preocupen, ella está bien. Ella va a vivir. Si realmente usted quiere saber lo que es la vida, eso es lo que realmente la vida es. ¡Bueno, Gloria! ¡Gloria! ¡Bueno, Gloria! ¡Alabado el Señor! Yo sé que hay algunas personas que dicen, ¿ustedes se comportan así cuando estás solo? Yo sí, claro, claro que sí. Yo realmente estaba en New Orleans, lo decían, años atrás, y estaba yo orando, y no tenía lugar donde ir en la iglesia para orar, ¿no? Así que fui a un lugar pequeño, y encontré este Derrick Queen abandonado, y estaba yo caminando ahí atrás, y dejé de orar y empecé a predicar como estoy predicando ahora, y yo no pensaba que nadie estaba allí. No habían hogares, no habían casas, ni negocios, yo simplemente estaba disfrutando en el Señor. Y levanté la mano, y yo estaba realmente disfrutando, yo estaba disfrutando al Señor, y predicando. ¡Gloria! Y yo miré y abrí mis ojos, y en cinco pies enfrente de mí, estaba el policía más grande que yo había visto en toda mi vida. ¡Gloria! ¡Ja, ja, ja, ja! Realmente, él tenía todo puesto. Tenía los pantalones grandes, siempre me llama la atención, esos pantalones grandes, que se salen por fuera, 357 magnum a su lado, fuerte, un hombre fuerte, lo tenía todo. Y yo, ahí estaba. Y ese fue el policía más asustado que yo jamás había visto en toda mi vida. ¡Gloria! Yo abrí mis ojos, y lo miré, yo no sabía qué decir. Y yo pensaba que estaba loco, yo me sentía como un loco. Y yo estaba mirándolo a él, y él me estaba mirando a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no sabía qué decir. Y yo dije, ¡le puedo ayudar! ¡Ja, ja, ja! Y eso tiene que ser la cosa más absurda, que usted le puede hacer a una persona en un momento así. Yo no sabía que así pensé en correr, si hubiese corrido, él hubiese corrido en la otra dirección. Finalmente, no sé cuánto tiempo había estado ahí, porque yo estaba perdido en mi Señor. Yo estaba teniendo un tiempo de gloria, la gloria estaba sobre mí, y él estaba sintiendo también. Y le voy a decir por qué lo sé. Él se quedó ahí, y no me respondió. Yo le dije, ¿Pero le puedo ayudar oficial? Y me dijo, ¿Qué está haciendo? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo usted le dice? Yo traté de explicarle, le dije, bueno, si estoy molestando a alguien, me voy. Y él dijo, ¡Oh, no! Este lugar lo necesita. Bien, por favor, quédese. ¡Gloria! ¡Gloria! Y él dijo, cuando termine, ore por mí, ore por mí. Nunca me he enfriado, nunca me he enfriado, nunca planifico hacerlo tampoco. ¡Jaleluya! Desde ese propio momento, Jesucristo me llenó con el Espíritu Santo, unos días después de eso. Nunca olvidaré esa pequeña iglesia, no olvidaré donde estaba de rodilla, ese momento, me caí de espalda. Usted no tiene que hacer todo eso para ser lleno, pero yo sí. Un niño de ocho años, me caí de espalda, y déjeme decirle, caí algo que, bueno, no lo puedo describir. Literalmente vi toda su gloria, maravilloso, el bautismo con el Espíritu Santo. y Jesús, aleluya, gloria a Dios, aleluya, alabado al Señor. Desde ese momento en adelante, he clamado por la llenura del Espíritu. He buscado ser dirigido por el Espíritu, he buscado ser dirigido por su Espíritu, seguir la dirección, todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho, cada paso que se toma, ha sido una bendición, una ayuda, su Espíritu lo ha hecho. Él es quien ha tocado, y recuerdo cuando estábamos grabando la alabanza, hay un río, en los estudios, allá en Nashville, y el poder de Dios cayó, y la unción del Espíritu Santo, en esa alabanza, hay un río que nunca se secará, hay un río. Poder en ese estudio, y tocó y bendijo, a millones de personas, el Espíritu Santo, no yo, el Espíritu Santo. Y puedo contarles, más y más y más y más. Yo quiero mostrarles a ustedes, con la ayuda de Dios, en esta noche, hoy, lo importante, que el Espíritu Santo, es en su vida. Si usted no lo tiene, yo oro que el Espíritu de Dios, como mencioné, cree una hambre en su corazón. Cuando Jesús, reunió a aquellos discípulos, y era posiblemente, tal vez 500, no sabemos seguramente, cuántos estaban ahí con Él, cuando Jesús ascendió, y volvió a la gloria, pero, eso no es importante, en el momento. El último mensaje, que el Maestro entregó, estando allí, listo para, ir a la omnisciencia, que es tan importante, y no hay manera, que la mente, de un hombre pobre, frágil, pueda comprender eso, y la mente, y el plan de Dios, Él viene desde el cielo, se convierte en hombre, es encarnado, Emanuel, Dios con nosotros, la encarnación, nace de la Virgen María, criado entre los hombres, lleno del Espíritu Santo, 30 años de edad, nunca falló, nunca pecó, nunca cometió, un error, tres años y medios, de ministerio, que conmovieron al mundo, fue muerto, el tercer día, resucitó, dentro de los muertos, y ahora, todo esto ha terminado, y ahora, va a volver a la gloria, victorioso, abran amplias las puertas, que el príncipe de gloria, ha retornado, y antes del irse, le da instrucciones, a la iglesia joven, a esa reunión de discípulos, a aquellos que estaban allí, era el mensaje más importante, que les podía dar, porque iba a ser el último, y de hecho, escúcheme iglesia, de hecho, él les dijo a ellos, no salgan evangelizar, no vayan a predicar, no hagan cruzadas, no edifiquen iglesias, no vayan a llevar el evangelio al mundo, no hagan nada, hasta que primero vayan a Jerusalén, esperen allí, porque yo voy al Padre, y yo voy a orar, para que él le envíe otro consolador, y él va a enviar a ese consolador, y él les va a dar poder, y él los va a bautizar, ustedes con el Espíritu Santo, y les va a dar poder, y una vez ustedes recibido el Espíritu Santo, y reciban ese poder, entonces vayan a predicar mi evangelio, entonces vayan a resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, y echar fuera demonios, vayan a llevar ese evangelio a todo el mundo, fue un mandato, no fue una solicitud, él no les pidió a la iglesia, que lo considere, no era una opción, cuando usted, cuando usted compra un automóvil, y usted mira en la ventana, y usted ve, la etiqueta de opciones, de ese vehículo, usted no tiene que tenerlo, para que eso funcione, va a funcionar bien, si usted lo quiere, puede comprar, la transmisión automática, puede tomar, los cristales automáticos, puede poner, las sillas automáticas, puede poner de color, a las ventanas, todo lo que quiera, pero son opciones, el Espíritu, el Espíritu Santo, no es opcional, escúcheme iglesia, sin el Espíritu Santo, el carro, está sentado ahí, sin gomas, sin motor, y no va para ninguna parte, ¡Gloria! Escuchen lo que le estoy diciendo, no va a ir a ninguna parte, usted puede verlo, usted puede tocar la pintura, puede sentarse en los asientos, puede agarrar el timón, y puede hacer, pero no va para ninguna parte, hasta que no le ponga, un motor ahí, y le ponga gasolina, y neumáticos, y eso es todo lo que el mundo de la iglesia está haciendo, está en un estacionamiento espiritual, y ha estado en ese mismo lugar, por cien años, no ha avanzado en ningún lugar, no está avanzando en ningún lugar, lo limpian, le cambian la pintura, se sientan en el carro, entran, agarran el timón, miran por la ventana, y saludan a las personas, pero no está avanzando, ¿qué me está diciendo? Póngale neumáticos a eso, y entonces vamos a ver, ¿qué va a pasar? Vaya a un lugar donde le pongan gasolina de alto octágeno, Jesús es quien lo hace, y cuando escucharon allá en Jerusalén, de que este gran avivamiento estaba sucediendo en Samaria, y no habían todavía recibido el Espíritu Santo, era tan importante, que enviaron a ellos los más grandes que tenían, a Pedro y a Juan, realmente no son más grandes que esos ninguno, eso es grande, eso me impresiona hasta a mí, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Enviaron a los generales, a Pedro y a Juan, es importante, estas personas eran más pentecostales de lo que éramos nosotros, la mayoría de los predicadores en este mundo, escúcheme predicadores, hubiesen sido satisfechos con ese avivamiento, estuviesen contentos, o no, no los empujen, no, no los presiones, porque se pueden ir, porque no entienden acerca del Espíritu Santo, esa gente de Samaria, realmente, tenemos que cuidarlos, no queremos empujar mucho, mucha presión, pero eso no fue lo que pensó la iglesia primitiva, ellos dijeron, tuvieron avivamiento allá, Pedro y Juan, vayan allá rápidamente, y diles, cuéntales acerca del Espíritu Santo, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, y Pedro y Juan, corrieron lo más pronto posible, y le predicaron a ellos, y pusieron las manos, y recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué? 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 Simplemente porque sabían, cuando usted es salvo, y yo he conocido bellas personas, y voy a terminar eso en un momento, he conocido personas muy especiales, eran tan brillantes, exuberantes, contentos, alegres, Jesús salvó la mitad de ellos aquí anoche, dijeron, le hicimos la pregunta, tienen una, porque ustedes recibirán poder, después que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y por eso es que los apóstoles, que el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, 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 ese camino Damasco y está a punto de, bueno, y van a detener ese judaísmo ¿quiénes piensan ellos que son? y de repente Jesús le aparece una luz brillante y le dice Saúl, Saúl ¿por qué? dura cosa es golpearte contra el aguijón no vas a ganar Saúl cayó ciego llevan a Damasco ciego como un murciélago donde hayan lámparas lujosas en un lugar lujoso donde haya alfombras en el piso yo realmente los entiendo ustedes cuando lleguen a la gloria si no hay espagueti en el cielo yo lo voy a pedir gloria ustedes saben que fue una cantidad de italianos que Dios inicialmente les derramó al Espíritu Santo acerca de los gentiles me refiero fue un grupo de espaguetis de macarrones y de ravioles mamá mía oh me encanta estamos en televisión en toda Italia estamos en la televisión en Roma estamos en la televisión en Venecia estamos en la televisión en toda Italia contándole a las personas que Jesucristo salva llena del Espíritu Santo y las cartas llegan por muchas desde ya y tengo que tener cuidado ahora Dios le dijo a Pedro dejó bajar un manto del cielo pero él le mostró todas estas cosas 学es tejoras así los 今日 yo llegué a tejoras Go connect the door Gracias. ¡Pedro empieza a predicar! ¡Pedro empezó 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 a predicar! Cuando llegó a aquel lugar, él nunca había visto algo como esto en toda su vida, pensó Dios mío, he llegado a un lugar de gente locas, estaban hablando algo que él no entendía, estaban hablando en lenguas, pero él no lo sabía. Él pensaba que eran personas locas, italianas, alemanas, no sabía lo que estaba pasando. Y en la campaña esa mañana, fue al altar y clamó y lloró, se quedó allí totalmente. Y aproximadamente al mediodía, una señora se acercó a él y estoy seguro que el superintendente conoce el nombre y tal vez algunos acá también, la hermana Mary Woodworth. Años atrás era la evangelista. Ella se acercó a él y le dijo, caballero, hay algo que le pasa, necesita algo y él levantó la vista. Y dijo, sí señora, sí, soy adicto a la nicotina, adicto al alcohol, adicto a la morfina. Tengo merengitis espinal, solamente me restan tres semanas para vivir vivo en dolor y me voy a ir al infierno. Jesús me puede ayudar, preguntó. Oh, gracias a Dios, que esa santa de Dios, esa santa de Dios le dijo, claro que sí que Jesucristo te puede ayudar. Tú has llegado al lugar correcto. Su hijo estaba con ella. Ella se acercó a él, impuso las manos por la cabeza y nadie lo empujó. El poder del Dios Todopoderoso lo tocó. Solamente cayó atrás, cayó y déjeme decirle, muam, cayó. Y en diez segundos, él fue salvo por la sangre de Jesús, la nicotina se iba de su vida, la morfina se fue, el alcohol se iba y él fue sanado por el poder del Dios Todopoderoso desde la corona de su cabeza a las plantas de sus pies. Él no recibió el Espíritu Santo, no lo recibió, pero fue salvo y transformado, sanado, milagro, milagro de milagros. Estuvo ahí toda la noche en un tren. De vuelta a casa. Los trenes suenan clac, clac, clac. Para él decían, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Esto no es religión, hermano. Esto es lo que ese libro dice. Llegó a la casa al amanecer y los niños lo miraron. No sabían, lo habían visto borracho todo el tiempo, drogado y no se veía muy bien. Había estado despierto dos días y dos noches. Y uno de ellos, el más adulto, le dijo, vayan a buscarlo, vengan, borracho está papá. Y no estaba borracho él. Los reunió a todos. Y dijo, Su papá es un nuevo hombre. La nicotina se fue. La morfina se fue. El alcohol se fue. Y soy sanado. Fui sanado por el poder de Dios. Incidentemente vivió hasta los 88 años de edad. 88. Gloria. Sacó su violín. Había estado tocando en los bailes por años. Sacó su violín y lo tocó a la izquierda. Un hombre fuerte. Y empezó a tocar una alabanza que había escuchado en esa campaña. He encontrado su gracia completa. Él ha suplido toda necesidad. Jesús, estoy libre en ti. Libre totalmente. Hay gozo enefable y lleno de gloria. Dos noches después, se despertó. Dos o tres de la mañana. Lleno de la presencia de Dios. Dijo, voy a levantar mis manos y adorar al Señor como hicieron en esa campaña. Y estaba tan alegre. Usted se puede imaginar cómo usted se sentiría. Levantó las manos y trató de decir, te amo Jesús. Y empezó a hablar en lenguas. Jesús lo llenó del Espíritu Santo. Uno de sus yernos era H.D. Garlack. Estuvo 40 años en África. Ya se fue con Jesús unas semanas atrás, mientras yo estaba predicando mensajes. Otro de sus yernos era A.N. Trotter. Uno de los mayores expositores de la Biblia que jamás ha vivido. De eso estoy hablando. Él puede cambiarle a usted el día de hoy. Usted necesita al Espíritu Santo en su vida. Y si usted le da la importancia, si usted le da el lugar, Él va a ser a Jesucristo tan real en su vida. Tan real para usted. Es tan importante de que usted reciba el don del Espíritu Santo. Incline su rostro, por favor. Gracias. 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 Gracias.